Ok, vamos a realizar un circuito por el método de transformación de fuentes. Es el circuito que utilizamos para ejemplificar el tema de superposición. Entonces aquí vamos a convertir la impedancia de la izquierda con la fuente de corriente de la izquierda en una fuente de voltaje en serie con la impedancia. Queremos el voltaje a través de la impedancia puramente capacitiva de menos jdx, es puramente capacitiva porque es negativa y no tiene parte real, no tiene resistencia. Vuelvo a poner esa parte capacitiva. También voy a transformar la de la derecha, 2 más j4, en una fuente de voltaje. Si se acuerdan, nuestra pseudo ley de Ohm es así. Entonces pues el voltaje es impedancia por corriente, ¿verdad? Entonces multiplico 1 por 4 menos j2, pues es 4 menos j2 volts, ¿verdad? Y esta de aquí, si se acuerdan, es menos j0.5. Para no enloquecer, vamos a cambiar la polaridad. Es decir, voy a hacer que esto sea igual, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a usar este color rojo. Vamos a hacer positivo, positivo, cambiando la dirección de la flecha para arriba, ¿ok? Lo mismo. Lo que nos permite que la polaridad de la fuente sea más menos la de la fuente de la derecha. Y por transformación de fuentes, esto va a ser y por z, o sea, se hace 2 más j4 por j0.5. Primero multiplico la j4 por la j05. Y eso me va a quedar 4 por 5, 2, ¿verdad? Pero por j por j es menos 1. Luego multiplico 2 por 0.5, que es 1. Y me va a quedar más j1, ¿verdad? Bien. La corriente va en este sentido. Yo quiero este voltaje más menos b. Y escribo una ley de voltaje de Kirchhoff, una mallita. Menos paréntesis 4 menos j2, cuidado con ese paréntesis, ese signo. Más i, que multiplica a 4 menos j2 menos j10 más 2 más j4, más... Aquí el paréntesis no es necesario, pero lo vamos a poner. Menos 2 más j1 igual a 0, ¿verdad? Ahora empezamos de aquí, de donde quiera. Yo empiezo siempre de esquina inferior izquierda. Y, pues, lo que está en el paréntesis de en medio, o sea, esto de aquí lo simplificamos. Me queda 4 más 2 son 6. Menos j2 menos j10 más j4 es menos j8. Y luego me queda menos j8. Y me queda más j3 igual a 0, ¿no? Por lo tanto, i es igual a 6 menos j3. Entonces, 6 menos j3 entre 6 menos j8. Y cuando hago esa división, me queda... 6 menos j3 entre 6 menos j8, me queda 3 quintos más j3 décimos o 0.67 ángulo de 26.6 amperes, ¿verdad? Ya tengo i, y como yo me sé esto, pues, v, la v que quiero, pues, no va a ser otra cosa más que menos j10, por esa y que encontré. O sea, se multiplico eso por menos j10. Y eso me da 6.71 ángulo de menos 63.43 grados volt. Y ya está. Quiero que noten cómo el ángulo este, oh, perdón, el ángulo este y este es el resultado de que al 1 le restamos 90, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está multiplicado por menos j, que es restarle 90 grados. Y obviamente la magnitud es esta de aquí, está multiplicada por 10, por lo tanto es 10 veces más grande. Y transformación de fuentes es la cantaleta de siempre, lo mismo que en circuitos 1, pero con números complejos. Y se se acabó. Gracias.